El Petrocito Mentiroso y la Autovictimización Cuanto quisiera creer que al mentiroso autovictimizado, que amenaza con el acecho de un lobo inexistente, lo cambien de pastor y lo dediquemos a reparar los daños que el inepto mentiroso ocasionó, muchos y graves para el futuro del país y de sus hijos. Columna de Juan David Escobar Valencia La fábula de Sopo describe a un irresponsable quien había quedado a cargo de un ropaño. Espero que sin haber falsificado nada para ser elegido en el puesto y atemorizaba sistemáticamente al pueblo con la llenada de un lobo. Yo siempre he dicho que muchos cuentos infantiles son realmente historias macabras que podrían ser guiones para películas no aptas para ningún público. De los pocos concentros sobre la definición de terrorismo, es que suele ser la herramienta del inepto, cobarde y sin virtudes para combatir a otros completamente distintos a él, promoviendo y sembrando terror. Es la elección usual del inútil y ifra dotada, pues la relación costo-beneficio de aterrorizar a otros es buenísima. Ya que la amenaza puede ser simplemente una mentira que no necesariamente deba respaldarse con hechos o recursos, usualmente costoso. Por eso el terrorista no deja de ser lo nunca, casi llegue por ingenuidad o complicidad de los ciudadanos que confunden la paz con el apaciguamiento. A los más, a los cargos. Como Art prosperaba amenazando y torturando a otros, continúa haciéndolo porque si llega a tener recursos, no los usa para hacer cosas útiles, sino lo que su ego le dicta, incluso sin tener argumentos. Al terrorista no le sirven los datos reales porque su pequeño cerebro se llena desde joven de consignas y falsas creencias que tienen que cumplirse por encima de la ley, si es necesario. Y cuando la realidad le demuestra que es un inútil alucinado, entonces antes de hacer daño físico, le cura la técnica del paranoide megalómano, declararse víctima de todo y de todos. Nada le sale bien, no por culpa de su inactitud y sus errores, sino porque es atacado por todo el universo que conspira en su contra. Incluso sabe cuándo lo van a matar. Le es imposible pensar que está equivocado hasta la merda, solo que los demás son brutos o malvados y no quieren que un genio salvador del universo haga los cambios que él cree incuestionables. Es más fácil declararse víctima porque entonces no tiene que someterse a verificación, a confrontar argumentos porque si además de ser víctima tiene que dar explicaciones, ello prueba que abusan de él sin compasión. Pero como en semejante condición mental es imposible aceptar la derrota, la auto victimización es el paso previo a recurrir a la violencia que ejercerán los que por desespero y o ignorancia creyeron en sus falsas promesas. Ahora insatisfechas y aceptan creer las nuevas mentiras de quien los defraudió y le dice que su incumplimiento no es culpa a él, sino de los malvados bricos, poligargos, empresarios y del establecimiento que necesita que ellos sigan siendo pobres y exigados, y por lo tanto tendrán que usar la fuerza bruta porque su salvador ahora es el más victimizado. Cuanto quisiera creer que al mentiroso auto victimizado que amenaza con el acecho de un lobo inexistente, lo cambian de pastor y nos dediquemos a reparar los daños que el inecto mentiroso ocasionó, muchos y graves para el futuro del país y desafíos. Gracias por ver el video.